¿Qué hará por cava? A ver, que el vea. Ah, viene pa' aquí. Sí, sí, ¿no? ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Con la otra novia. Porque nunca he aprendido. Por mirarte, por mirarte. Por haberte apagado. Por tu tiempo, por su tiempo. Y por favor. Tengo que darme esta gracia por estar cerca de mí Y por las miles de cosas que yo siento junto a ti Tengo que darme esta gracia por estar cerca de mí Porque nunca me has rendido, odiarte, odiarte Tengo que darme esta gracia por estar cerca de mí Y por las humildes de cosas que yo siento junto a ti Tengo que darme esta gracia por estar cerca de mí Y por las humildes de cosas que yo siento junto a ti Gracias por haberte cumplido Porque nunca me has rendido por mirarme, por besarme, por hacerme tan feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!